Buenas tardes, así es, las reformas al Código Penal Dominicano es un tema de mucho debate aquí hoy en el Congreso Nacional, aprobada ayer en el Senado de la República y defendida por su presidente Ricardo de los Santos. El presidente del Senado reunió este jueves en su despacho a Servio Tulio Castaños de la Finjus, al presidente del Tribunal Constitucional Napoleón Esteves Lavandier, a José Ignacio Paliza del PRM y a Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, al término del encuentro a puertas cerradas, el máximo representante de la Cámara Alta defendió los cambios introducidos al instrumento de persecución penal como un pacto consensuado con los diputados. Será aprobado la sociedad dominicana que se sienta tranquila, que tendremos un nuevo Código. ¿Fue pactado? Sí, nosotros hay los puntos que había ciertos tipos de violencia, pues nosotros lo consensuamos antes. Además, tipos criminales como el uso del ácido del diablo y el sicariato, la discriminación y severos castigos a la corrupción administrativa, una propuesta que ahora deberá conocerse en la Cámara Baja. Honestamente, yo no sé el contenido de todo lo que aprobó el Honorable Senado de la República. Solo te puedo decir que tiene simpatías, que tiene una gran conciencia en cada uno de los legisladores de que es un buen momento para salir de este tema. Sobre la controversial pieza Servio Tulio Castaños de la Finjus, aunque reconoce que ya es momento de actualizar los procedimientos de persecución del delito, se mostró cauteloso al abordar el tema. Ya una vez uno tenga conocimiento del contenido del texto, dicho sea de paso muy esperado por esta sociedad, la Finjus emitirá su opinión. ¿Es el mismo que se aprobó el año pasado? No, pero yo pienso que para uno referirse a una pieza tan importante, bueno, no se entiende con usted. Pacheco valoró el trabajo del Senado, pero considera que por su importancia, el código debe ser revisado antes de ser sometido a la consideración del hemiciclo. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que sería en la próxima semana cuando se estaría conociendo las reformas al Código Penal Dominicano ya conocida en el Senado de la República. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.